Los directores de Seguridad Pública de Zacatecas y de Guadalupe mantendrán reuniones con el fin de coordinar los trabajos en los límites de ambos municipios, así lo informó el director de Seguridad Pública de Zacatecas, Eduardo Muñoz Franco. Tengo una reunión con el director de Guadalupe, con Diego Varela, para delimitar cuáles son las áreas que va a atender él y que voy a atender, porque, por ejemplo, en el caso de Tres Cruces está confuso justamente la parte limítrofe ahí, porque está el callejón de los balconeros, etc., entonces nos podemos pasar. En el caso del boulevard está bien delimitado, nosotros hemos prestado atención, por ejemplo, a una institución bancaria que está ahí, pero es Guadalupe, por 10 metros, 8 metros es Guadalupe, entonces tenemos que estar muy atentos de no estar fuera de jurisdicción y ahí tenemos claramente un letrero que indica bienvenidos a Zacatecas, entonces de ahí, pero en el caso de Tres Cruces y otras colonias, como viene siendo Médicos Veterinarios y otras más, no está delimitado, entonces tenemos que ponernos de acuerdo, que atiendes tú, que atiendo yo. El director dijo que mientras tanto se tiene una vigilancia coordinada con los ciudadanos, que se encuentran en los límites entre dichos municipios. Pero si se trata, por ejemplo, tenemos un acuerdo con los vecinos o amigos de lo que viene siendo Arroyo de la Plata, que son restaurantes, agencias de autos, etc., gasolineras, hacemos reuniones una al mes, pero ahí estamos Guardia Nacional, ahí está Policía Estatal, Metropol, Guadalupe y nosotros, y cada quien hace el trabajo que le corresponda. Por supuesto que Guadalupe tiene sus límites y yo también, pero en el caso de Guardia Nacional, Metropol y Estatal, ellos pueden abarcar ambas partes. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Janet Morales.